La radio se ha coronado como uno de los medios más importantes. Hoy día es el segundo a nivel de audiencia, el cuarto en grado de inversión. Y ahora se va a convertir en el medio protagonista de los premios ECO de creatividad publicitaria. La primera edición arranca con un concurso de creación de la nueva campaña de Ron Brugal, bajo el eslogan Ábrete de Orejas. El ECO es un juego de palabras con las ondas, la radio, la frecuencia. El eslogan Ábrete de Orejas creo que refleja muy bien lo que queremos hacer con este ejercicio creativo. Lo que queremos es que no haya barreras, que la gente se sienta libre. La idea es que la campaña sea totalmente creativa y que refleje los valores de la marca Ron Brugal. Desde luego una imagen que refleje los valores de la marca. La marca es una marca auténtica, de altísima calidad y una marca que todo lo que hace, lo hace con mucha pasión. Todos aquellos jóvenes creativos que quieran dar rienda suelta a su imaginación tienen hasta el 31 de agosto para presentar sus trabajos a la comunidad publicitaria, acogiéndose a los requisitos que se detallan en esta página. De hecho las grandes campañas en radio, las grandes cuñas, como dicen los americanos, no han hecho más que hacer de la mente un teatro a través de la radio. Es difícil. Es un medio muy estable, es un medio que está con nosotros desde hace muchos años, que no ha perdido la fuerza y quizás a lo mejor por eso, por formar parte del paisaje, se nos olvida de vez en cuando la fuerza que tiene la radio. Los grandes grupos de comunicación del país, como Vocento, Prisa o Unidad Editorial, junto a otras cadenas independientes, respaldan esta iniciativa que pretende dinamizar el medio. La idea es que esto empiece para quedarse. Este proyecto respondía perfectamente a dos necesidades diferentes, la de media planning, darle vida e incentivar lo que es la radio, dinamizarla y a nosotros es una perfecta manera de llegar a nuestro público objetivo. Tenemos el concurso creativo, que es con el que arrancamos en el medio radio, pero también tenemos otro tipo de actividades, como va a ser un foro muy importante que tendremos en septiembre, en el que contaremos con grandes personalidades de la radio y clientes y anunciantes muy importantes de este país. El talento de los creativos en esta primera edición se premiará con un viaje a República Dominicana para dos personas, aunque posiblemente muchos participantes ya se sientan afortunados con la sola idea de la repercusión que sus trabajos pueden tener con la simple acción de participar y de que un prestigioso jurado, formado por algunos de los mejores expertos en medio y en publicidad de las principales emisoras de radio, de MPG y de Brugal, valoren sus trabajos. La gran gala se celebrará en Madrid el próximo 20 de septiembre.